Bueno, en este video voy a explicar cómo obtener la función de transferencia de un espacio de estado. Tenemos el siguiente espacio de estado y para obtener su función de transferencia vamos a aplicar la siguiente fórmula que dice la matriz C multiplicada por la matriz inversa de C y menos A por la matriz B más D. Entonces, en nuestro espacio de estado tenemos que identificar quién es A, B, C y D. En este espacio de estado, A en esta parte es A, en esta matriz es B y en esta matriz es C. D no hay, entonces no nos hace falta. Yo ya calcule previamente en el video pasado la matriz SI menos A invertida, que es esta. Prácticamente ya tenemos todos los datos, lo único que hacemos es sustituirlos. La matriz C por la matriz inversa por la matriz B. Aquí tenemos una matriz de 1 por 2, aquí tenemos una matriz de 2 por 2 y aquí tenemos una matriz de 2 por 1. Entonces, podemos multiplicar esta con esta primero, si la multiplicamos nos va a quedar una matriz de 1 por 2 y después la podemos multiplicar por esta. O podemos multiplicar estas dos primeras y después esta. De cualquiera de las formas, en este caso, no tiene diferencia. Yo voy a primero multiplicar estas dos. Si las multiplico me va a quedar... Ya esta es la multiplicación, aplicamos la otra multiplicación que queda. Y nos queda de esta manera. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Solo resolvemos esto. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos sacar factor común S menos 1. Y resolvemos esta fracción. Y aquí obtenemos la función de transferencia de nuestro espacio de estado. Allá. Allá. Gracias.